Bueno, este es de la calle donde he comprado un apartamento en este edificio tan alto Aquí en la ciudad de San Andrea, que es una versión reducida de San Francisco Allí lo he comprado en los altos... Y bueno, aparte de mi portal, tengo derecho a garaje en esta casa Y voy a enseñar mi garaje Que me he pillado unos cuantos bugas Este será mi garaje, voy a entrar Ese es mi edificio, ahí es donde he pillado, un edificio alto con buenas vistas Un apartamento ahí Y bueno, yo os voy a enseñar pues mi garaje Vale, os abrí la puerta Y os voy a enseñar mis bugas Tengo más de un coche y más de una moto A ver si os gusta, que pedazo de garaje tengo aquí Pues mira, aquí tengo una moto tipo halcón callejero Agustico Agustico Es un tipo de motorbike como el Street Hawk Es un Lamborghini en blanco color Reminds me a Knight Rider Es muy rápido Allí tengo otra moto aquí, de carretera Entonces estas motos son para dos plazas Allí estas motos son para dos plazas La moto es llamada Multi-utilidad vehículos M-UV So it can be ride for four people, four people in here, big. The problem with the sport car is only for two people, but in here you can be ridden by four with my friends. And this car, actually I didn't buy this car, this is a car I stole, but now it's like I put it in my garage. And this is a motorbike, I'm doing motocross with this motorbike, on top of the mountain, down to the mountain. Me deslizo con esta moto haciendo motocross desde la montada más alta. Y bueno, aquí tengo mi bicicleta, que os creéis, que a mí también me gusta hacer deporte, no estos motorizados. Aquí puedo tener varias bicicletas, y aquí me compré una BMX. Pues este es mi garaje, ¿vale? Entonces, ahora voy a ir por lo que sería a mi apartamento, este sería mi ascensor privado. O sea, que aquí estoy a salvo, I'm safe in my garage, nobody can hurt me, nobody can be here if he's not invited. Y aquí esto sería pues eso, mi casa, mi apartamentico, mi planta. Este es mi estudio. Esta sería la entrada. La puerta de la calle, ahí tengo mi salón. Y aquí tengo mi estudio. Mi computadora, con mis altavoces, my computer. Discos de platino, my trophies. My laptop. Y aquí es cuando I play my guitar and also my videogames. Aquí toco la guitarra. Aquí tengo mis fax. Mi cuadro, mi biblioteca. Aquí me gusta a mí relajarme. ¿Sabes? Y ya está. Aquí es donde me gusta a mí relajarme. Y escuchar mi música. Y leer mis revistas. Os voy a enseñar ese es un trastero que tengo aquí. Este es mi cuarto. Mi hermano empotrado, mi cama. Este es mi ropero. My wardrobe is very big. I can check my clothes in here. I can store my clothes. I can store food in the kitchen. This is my bathroom with the tub. I can take a shower if I want, of course. Let's take a shower. Just to relax. I'm taking a shower. Put the water warm. And now... Yes, it's nothing like. Better than a relaxing shower. It's cold. Está fría el agua. Pues aquí me relajo yo. ¿Vale? Me he puesto el bañador. No quiero que me denude. I'm going to put my swimsuit. Because I don't want you to see me naked. Bueno, vamos. ¿Sí? Aquí a gustito mi casa. Mi apartamento. Y aquí tengo, pues... Mi cama. Si me quiero echar un poquito a descansar. If I want to relax. Ah... I can bring the boyfriend. Because I double bed. So I can relax in here. Me puedo relajar. ¿Vale? Mi mueble. Aquí tengo... Incluso mi radio. Aquí tengo mi radio. Si quiero escuchar la radio, pues... Me puedo poner musiquilla. ¿Vale? Las distintas emisoras. Ahí tengo. A ver si le pongo lumen. No hay más gente por ahí. Y aquí tengo, pues... A esa gente está por ahí. Mil libros. Si necesito comida, pues... Aquí. Tengo mi frigorífico. Si necesito un snack. If I need a snack, an apple. I can eat, look the view from my apartment. Wonderful view. Suscríbete al canal.